Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy Quiero encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Verás una mujer Verás cuando soñé